Derivadas que vienen aquí así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Yo supongo que ella os mandaría la de vuestro libro, ¿no? ¿O no? ¡Eh! ¡Hola! Que digo yo que os mandaría la de vuestro libro, ¿no? Pues esta es una de ellas, ¿suena o no? Hombre, yo lo primero que haría sería ponerlo bonito Es que me han puesto esto así Y esto sin raíz Déjame en paz Póremelo así, y ahora derivo Aquí bajan un tercio Y resto uno, un tercio Menos uno, menos dos tercios ¿Vale? Luego esta Bajo tres quintos Y resto uno Tres quintos menos uno, menos dos quintos ¿Y qué me falta ahí? ¿Qué me falta? ¿Tú? ¿Qué es? Más, esto sería El resto uno y pongo menos un tercio Y la derecha de lo dentro es uno ¿Vale? Si ya lo quiero dejar todo rechulón Pues lo que está negativo está bajo ¿Vale? Y lo pongo en forma de raíz Te acabo de levantar ¿Qué no? No Me levantaste un rato, ¿eh? Me va a dar de un sitio Yo quiero... No ha venido porque me dio un show en aspirativo de su tío. Venga ya. ¿Tiene que ir a esto el cuello? ¿Cómo lo tengo? No sé por qué. Porque aquí, yo qué sé, me puse un collar y me dio algo malo. Me dio una reflexión alérgica súper mala. Cuando me levanté tenía el cuello y se ha ido. No podía ir respirando. Uy, qué miedo. Yo es que soy autónomo, a mí no... A mí no está personal. No tengo, a mí no. Me va a afectar como voy a ir debajo de un puente, así que... ¿Otra? ¿Borro? Voy a hacer una de las que vienen aquí. Estamos derivando ahí a lo loco. Estamos derivando como si no hubiera mañana, ¿sabes? El mundo se acaba mañana. Ya me deriva ahí. No, más un orgío, ¿no? Vamos a derivar mejor. Que el mundo se acaba mañana. Y Neymar, ¿y Neymar qué? Ahora sé yo mejor jugando al fútbol que Neymar. Ahora me ponen a miedo más que él. Neymar. Venga. Neymar. ¿Sabe refrán, no? Uy, se me ha ido. ¿Sabe refrán, Ismael, no? Neymar que por bien no venga, ¿no? No lo había excusado nunca. Ya, ya, ya este año ya a paperas no le van a entrar. En la final de San Peorlí ya no tiene paperas, Neymar. Neymar que por bien no venga. Esta me parece una... Esta, esta, esta. A ver tú. Esta es una vergüenza, pero esta mola. Porque tiene tres funciones. Y a mí me gusta más que tenga tres que tenga dos. Esto es como las tetas. ¿No he visto desafío total? Mejor que tenga tres que tenga dos. Una aquí en medio. ¿No he visto desafío total? Pero la antigua. La de San Senegue. La de la tira. Entonces te da... ¡Ay, te cae tú! Momentazo. ¿Eso primero lo pones como potencia? Yo es que me tengo que saber del tirón. Que la derivada de esto es esto. Eso, esta, no la tengo que poner como potencia. Porque eso me lo tengo que saber. Entonces tengo que poner esto. Luego, tengo que derivar... Luego, tengo que derivar... ¿El logaritmo? ¿Qué logaritmo? ¿E? La derivada de E, ¿cuál es? Ah, no, eh. Venga. Hay tres funciones. La raíz elevado a, que la derivada es la misma, es 5x menos 1. La derivada es 5. ¿En vez de E? ¿Cómo? ¿E es un número? ¿No? No sería el logaritmo neperiano de ese número, ¿no? Que la derivada de lo que sea es lo que sea por el logaritmo neperiano de lo que sea. Logaritmo neperiano de E es 1, por eso no se pone. Y es un número, no se deriva en número. Es la base, la derivada de esto es... Y esto te lo tiene que tragar. Y no pone nada que tenga que derivar el A. No pone nada. Como no pone nada, pues no... ¿Otra? ¡Uy, qué locura! ¿Borro? ¿De qué se ha vuelto loca? ¿La que hizo esto? ¿A ver? No, eran tíos todos. Buenas tardes. Derivada de la división Derivada del logaritmo neperiano de x Por esto sin derivar Menos Esto sin derivar Pero yo como quería explicar la división Ahora lo voy a hacer y va a dar lo mismo Digo yo La derivada de esto es esto Por menos uno Bueno pues esto Tiene que ser lo mismo de alguna manera Que Porque esto es lo mismo que esto Debería, esta expresión tiene que ser lo mismo que esta Derivada de la primera Por esto sin derivar Más esto sin derivar Por la derivada de esto Es lo mismo eso que es o no ¿Por qué? La misma derivada La misma Si porque esto pasa aquí arriba Entonces es mucho más fácil hacer eso que hacer esto Pero esto igual que esto Yo no sé si lo veo o no Pero lo vais a ver ¿Otra? Tres semanas ¿Higo? Aquí hay algunas que son extremadamente fáciles ¿Qué? ¿Tengo? Tengo de la maestra ¿Qué? ¿Cuándo lo ha mandado? ¿Cuándo lo ha mandado? Anda, que yo el año que viene me voy a mandar un correo el día de agosto y voy a responder ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué me falta? ¡Ay! Es que son todas muy fáciles una un poquito más divertida No, pero yo estoy haciendo esto para ver el nivel que os exigen ¿Vale? ¿Cómo? Derivada de x cuadrado 2x por esto sin derivar más esto sin derivar por la derivada de esto que sería 1 partido coseno cuadrado o 1 más tangente que me da igual por la derivada que es 2x ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Otra? ¿Pero qué? La derivada de la tangente de x es 1 partido coseno cuadrado ¿Qué va? ¿X cuadrado es este de aquí? No digo tangente de x cuadrado ¿Por qué? Ah, venga, vale Pero la x también se pone cuadrado ¿Por qué? Porque hay que hacer surullo A ver, la derivada de la tangente de un surullo es 1 partido coseno cuadrado del surullo por la derivada del surullo 1 partido coseno cuadrado de x cuadrado por la derivada de x cuadrado de este x cuadrado que es 2x Esto es ya la locura 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 Arco coseno Como el arco coseno Lo mismo pero tiene un menos Y la derivada de esto es 2 Menos 1 partido 2 raíz de x ¿Vale? Venga Y el arco tangente A, 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 A ¿Cuál es la derivada de esto? Esto al cuadrado Que sería esto Por la derivada de la raíz Que es 1 partido 2 raíz de Por la derivada de esto de dentro Que es la de la división Que es la derivada de lo de arriba Que es 1 Por lo de abajo sin derivar Menos lo de arriba sin derivar Por lo de abajo que es menos 1 Partido 2 raíz de ,2 raíz de 1 Ahí algo se puede simplificar Pero vamos Gracias.